No funciona la pantalla táctil, pero si cierro, wow, sorpresa, tenemos una pantalla táctil, que es esto, el hermoso Sony Ericsson Aino U10, era un celular slider que ocultaba todos los botones en el panel del teclado, mientras que la pantalla ocupaba todo el frontal, debió ser el primer celular de Sony Ericsson con pantalla táctil, que corría un sistema operativo propio, ya antes lo había hecho con Symbian, pero este en cambio era Java, de la plataforma A200, que se ejecutaba a 200 MHz, con una interfaz de usuario patentada, basada en flash, que estéticamente era colorida y hermosa, la parte trasera del móvil albergaba la cámara, que era nada más y nada menos que de 8.1 megapíxeles, con un solo flash LED para video y fotografía, me gustó su sonido, que no es que sea muy potente, pero se escucha muy bien e incluso su parlante estéreo. Gracias.